Buen día, bienvenidos a un video más de Logic Boost. El día de hoy mostraremos los registradores USB 501 TC LCD y USB 525 de la marca Mea Surman Computing. El registrador USB 501 TC LCD es una solución para requerimientos de registros de temperaturas locales o remotas y posee una pantalla LCD para una rápida visualización de sus registros. Soporta termopares tipo K, J y T. Este registrador puede medir y almacenar más de 32.000 lecturas dentro del rango de menos 200 a más 1.350 grados centígrados y puede registrar datos en 13 diferentes rangos de muestreo seleccionables por software, desde un registro cada segundo hasta uno cada 12 horas. El paquete incluye un manual de inicio rápido, un CD con aplicación de adquisición de datos, incluye también un termopar tipo K con rango de medición de 0 a 400 grados centígrados, una pantalla LCD que muestra las últimas lecturas, las más altas y las más bajas, incluye también una batería de litio. El registrador USB 525 nos permite programar los registradores de la familia USB 501 y USB 502 sin necesidad de PC, además de visualizar los datos obtenidos en su pantalla de alta resolución. Los datos obtenidos se pueden transferir a una computadora gracias al cable micro USB incluido para mostrar los datos utilizando el software USB 500-600 Data Logger. El paquete contiene un manual de uso rápido, un CD con la aplicación para adquisición de datos, una batería de litio recargable que proporciona hasta 8 horas de uso, una memoria interna para 8.500.000 registros, una pantalla táctil LCD para la creación, recuperación y visualización de datos con resolución de 240 x 320 pixeles, touch screen, un rango de temperatura de 0 grados a 50 grados centígrados. Para este video realizaremos una demostración con programación rápida para mostrar lo sencillo que es utilizar este equipo. Al encenderlo únicamente es necesario presionar el botón Setup Data Logger y después Quick Setup. Entonces el equipo estará listo para comenzar a utilizarse. Presionamos Inmediate Start. Al conectar el USB 501 enviamos los datos al USB 525. Para visualizar la información obtenida presionamos Detener y Obtener Datos. Muestra en pantalla que obtuvo cuatro lecturas y muestra la información. Podemos ver la gráfica o ver los datos en pantalla. Y también podemos descargarlos por medio de la conexión USB. Estos equipos son compatibles con Windows, Mac y Android. Gracias por ver este video sobre los registradores USB 501 TCLCD y USB 525 de la marca Measurement Computing. Para más información sobre este y otros productos puedes contactarnos a los siguientes números y correos electrónicos. Suscríbete al canal para ver más videos como este. Síganos en redes sociales. Conoce nuestros catálogos de productos y visita la tienda virtual de LogicBus. En la descripción aparecen los links a los sitios web y a nuestras redes sociales. Lipos неups, Blackfía, que nos puede acelerar los datos. En la descripción te parece! ¡Lo King K lite! Lo Return das este video!